La madrugada del domingo, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la vía pública de la Colonia Gutiérrez, del municipio de Tangancícuaro, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato. Por los datos obtenidos en la cobertura noticiosa, se pudo conocer que cerca de las 3.30 horas, el personal de la Policía Municipal fue alertado que sobre la calle J. Mariano Michelena, una persona había sido agredida por sujetos armados. Fue así que al lugar acudieron los uniformados y a su arribo localizaron tirado con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego a un masculino, el cual ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Más tarde al sitio llegaron los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, mismos que emprendieron la recolección de indicios y de testimonios correspondientes sin que fuera identificada la víctima en el área de intervención. Por último, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y enviado a la morgue de la región, en espera de que cuidan sus deudos a reclamarlo, informó Parred 113, Luz Más Cervantes.